Un saludo cordial para todos ustedes que nos ven en este espacio llamado La Biblia Palabra Viva La Biblia es Palabra Viva, Palabra Buena, Palabra Eterna La Biblia es Palabra Viva, Palabra Buena, Palabra Eterna Bien, queridos fieles, estamos llegando a este tiempo de cuaresma y es de una manera especial que el Señor los invita a vivir este tiempo litúrgico de una manera privilegiada. Este es un tiempo de conversión, la Sagrada Escritura nos lo presenta como una vida del hombre en sus relaciones con todo lo que vive, ¿no? Que debemos entrar en una continua conversión. Desde el punto de vista teológico, este texto nos muestra una cosa. El diablo le dice, sí eres el hijo de Dios, pero en el bautismo el Señor nos está diciendo este es mi hijo amado en quien tengo mi predilección. Ese es el hijo amado, es decir, está identificando a Jesús como el hijo de Dios, como el Mesías. El diablo lo quiere probar, le quiere decir, si tú eres el hijo de Dios, dile a estas piedras. Pero Jesús siempre responde con un texto bíblico tomado desde el Antiguo Testamento, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Él, Jesús, viene a ser el Salvador. Él está preparando la misión salvífica y entonces nos propone tantas cosas. Él nos quiere revestir en este momento de un poder especial para que nosotros descubramos que caminamos hacia Dios. Y este tiempo de conversión nos invita a descubrir varias cosas. Primero, el profeta Oseas dice, debemos invertir el camino de lo que lleva hacia el mal, cambiar el propio comportamiento ético, cambiar incluso las concepciones y modos de pensar individuales que estén en oposición a la voluntad y a la palabra de Dios. Es decir, nosotros debemos ir a esa palabra de Dios en búsqueda. Jesús realmente es el Hijo de Dios encarnado. Ya les decía a ustedes que eso está en Marcos también 1.15. El reino de Dios está cerca. Convertidos, crean en el Evangelio. Es eso. Entonces, el día de hoy presentamos este tiempo de cuaresma como un tiempo de salvación, como un tiempo especial. Ese es el grito del que nos da el Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón. Dice allá que como el día de Masá, el día de Maríba en el desierto, este hoy se refiere precisamente a la cuaresma, a la extraordinaria riqueza evocativa de los textos litúrgicos que nos llevan a un encuentro especial con Dios y a una transformación de nuestra vida. El fundamento de nuestra vida es dirigirnos realmente a Dios, a ese Dios viviente, al Dios de la alianza. Como dice, vení, volvamos a Yahvé. Él es el que se desgarra, se desgarra todo el corazón en misericordia para darnos la curación. Es Dios el que nos ha herido. Nos dice, o sea, el que nos hirió nos vendará las heridas, nos sanará, nos cuidará, nos protegerá. Ese es el Dios que nos invita. Jeremías también, el hombre de oración, nos invita a descubrir que él nos dice, Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero conviértase en a mí de todo corazón. Es la búsqueda, la gran búsqueda del hombre a Dios. Teológicamente, la profundidad de descubrir a Jesús, el Mesías, el Salvador que viene y que ha vivido el desierto, nos invita a nosotros a vivir el desierto para vivir ahora una Pascua de resurrección. La conversión es un Dios de Dios que el hombre debe pedir con ferviente oración y nos ha merecido de Cristo el nuevo Adán. Esto es lo que la liturgia nos invita a vivir. Esas tres insinuaciones solapadas de Satanás, que si eres el Hijo de Dios, son un contrapunto de la proclamación solemne del Padre Celestial en el momento del bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo amado. Constituye, por lo tanto, una prueba que guarda una profunda relación con la misión del Salvador. Es la victoria de Cristo. Es el comienzo de su vida pública. Anuncia su triunfo definitivo sobre el pecado, la muerte que se realizará en el misterio pascual. Porque no solo de pan vive el hombre. Eso nos lleva a nosotros a descubrir que es la tentación humana, la tentación de la carne. Ese pan de vida es tentado, pero en el hombre también está la fragilidad del ser humano que se deja arrastrar por la tentación. En el segundo punto, la segunda tentación, nos invita al Señor a descubrir que la fama, que es lo que le presenta el diablo a Jesús, los poderes del tener, del placer, esa fama nos arrastra a nosotros a abandonarnos de Dios. Promete todos los reinos del mundo en su esplendor y en contrapartida de la adoración. Jesús responde con la luz y la fuerza de la palabra de Dios, el cual había puesto en guardia al pueblo elegido contra la fascinante y peligrosa tentación de la idolatría. Guárdesen de olvidarse de Yahvé, que lo sacó de la tierra de Egipto, dice, de la casa de la servidumbre. Teman a Yahvé tu Dios, sirvan a él, haz lo que es recto y bueno a los ojos de Dios. Eso en Deuteronomio 6 nos invita, ese es el temor de Dios. No nos dejemos arrastrar por las pasiones de la vida, sino pongamos nuestro corazón en Dios. Nos ha hecho meditar luego el pasaje de la carta del apóstol San Pablo también, a buscar la obediencia. Adán desobedeció, Adán cayó el pecado y por él vino la muerte. Pero por Jesús que es el hombre obediente, por Jesús que se entrega, porque es el Dios con nosotros, viene la salvación y la vida eterna. Queridos amigos, para nosotros este tiempo de cuaresma es un tiempo fascinante, es un tiempo de amor, es un tiempo de alegría, es un tiempo de encuentro, pero es mirarnos a nosotros mismos para mirar en qué debilidad hay y para buscar a Dios con un sincero corazón y descubrir a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, que nos invita a buscar la reconciliación, la paz, la conversión y un volver a Dios de toda conciencia, con un corazón puro y sincero. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y los invitamos a una próxima entrega de La Biblia Palabra Viva. ¡Feliz día para todos!